La pastilla es la que ha de morir, no me tocó barajar Te clavaron con las alas a un portal Con las a ellas el reloj que aún conserva Y te clavaron, y las heridas no te cuentan Ya no hay vuelta Te clavaron, y las heridas no trago más de la fuerza Por despierta Si son tres golpes y todo lo que ella se lleva Él nos la desrena No hay nada y nadie a quien reza Ya ves, nadie a quien reza No hay nada Es noche de esa viernes, vamos a celebrar Que la música está buena y esto va a comenzar La chévere trae la fiesta y tú pones lo demás Mis amigos están bailando y el rock no se va a acabar La chévere trae la fiesta y tú pones lo demás La chévere trae la fiesta y tú pones lo demás La chévere trae la fiesta y tú pones lo demás La chévere trae la fiesta y tú pones lo demás Las opiniones vertidas en este programa son exclusiva responsabilidad de quien le va a ser Y no representan necesariamente el pensamiento ni la línea editorial de Proyecto Radio MX Bienvenidos a tu espacio de reencuentro, liberación y aprendizaje Una aventura a través de la lectura y la reflexión En donde el conocimiento es tu mejor aliado Esto es Libreando Comenzamos Hola, hola, muy buenas tardes Hola Ivón, ¿cómo estás? Qué gusto verte nuevamente Estamos combinando esa parte Ah, qué bueno Que hoy es mi día a día, gracias a Dios y con la familia y bien de salud Gracias a Dios Eso es muy importante Es importante Entonces vamos a también a saludar a nuestros de Escuchas el día de hoy Muy buenas tardes tengan todos ustedes, bienvenidos a este programa Programa número Catorce Catorce y vos Ay, qué rápido ya Qué rápido y qué afortunados somos Sí, la verdad es que sí, afortunados de estar aquí Nos siguen Y pues aquí estamos, un programa más con ustedes Disfrutando de buena salud Y pues pedimos también salud para todos los que la necesitan Hay que seguirnos cuidando Vamos a dar las recomendaciones como cada lunes Seguirnos cuidando Seguirnos responsabilizando de nuestros actos en esta pandemia Y pues procurarnos mutuamente, ¿no? A pesar de que estemos vacunados Y bueno, no hay que perder la vista que podemos contagiarnos con esta situación Y bueno, vamos a hacer lo que nos toca Claro, es responsabilidad de todos nosotros también tener ese control Y bueno, al final la vacuna solamente es algo preventivo Pero eso no significa que no estemos en riesgo de contagio Y pues bueno, ya casi listos, ¿no? Para el regreso a clases Casi listos Vamos a poner en las manos de tanto de las autoridades como de los padres de familia Para que cada uno decida Y bueno, las opciones creo que están Y vamos a abogar por la conciencia y por la responsabilidad de todos Así es, así es Para los estudiantes Y pues bueno, también hace falta que se incorporen nuevamente a los espacios sociales De repente, yo creo que los chicos empezaron a tener como solamente una cara al mundo A través de un monitor o de un teléfono Y creo que es importante que eso se retome con responsabilidad, con respeto Y bueno, también dejándolo al criterio de cada uno Y qué mejor que hablar de esto Porque bueno, estamos también con un buen tema para el día de hoy Sí, de hecho hoy vamos a inaugurar un tema que se habíamos prometido el programa pasado Sí Hubo algunos cambios Ya saben que Ya lo mencionaremos en un momento más Sí, ya saben que luego lo planeado no sale todo como lo esperamos Sin embargo, pues bueno, hay plan B Vamos a intentar llevarlo a cabo Vamos a compartirles lo mejor de nosotros como cada semana, cada lunes Exactamente Y bueno, comenzando como siempre, como cada lunes que ya lo hicimos parte del programa Los saludos Hoy, permíteme saludar y enviar saludos para Rosario Moreno Para Rocío González Para Carmen Cervantes también que ya nos está escuchando Para Jimena López Saludos Isabel López Y un saludo muy especial para la familia Santillán Que también estuvo de manteles largo la semana pasada Por Lorenzo Santillán que fue su cumpleaños Muchas felicidades Felicidades para Lorenzo Y hoy es el cumpleaños de Paola Cadena Fragoso A cual mandamos felicitaciones Es la hija de un gran amigo mío Muchas felicidades Fue un gran amigo en la secundaria en aquellos tiempos Mira ya, pasaron algunos Algunos ayeres Algunos ayeres Felicidades para Paola Muchas felicidades Que cumple muchos años más Celebramos su vida como lo hemos mencionado aquí Así es, muchas felicidades a todos los que están cumpliendo años Y los que están por cumplir Celebramos también su vida en este espacio También para todos ellos Así es Y también pues para los papás En esta decisión que van a tomar de regreso a clase Saludos para ellos Sí, sí, sí Y pues nuestras bendiciones Nuestras buenas vibras Claro Y que sea lo mejor para ellos Para sus hijos Y para la sociedad en general Las recibo, Eric Las recibo Porque también difícil decisión Pero bueno, creo que es parte de la responsabilidad social Sí Hay que tomar la mejor decisión como padres Para nuestros hijos y para el entorno social Sí, eso es lo que fomentamos en este espacio En este programa siempre lo hemos dicho Fomentar el bienestar común El bienestar personal Y el bienestar colectivo Porque finalmente somos parte de una sociedad No hay que perder de vista todo eso, ¿no? Sí, sí, sí Independientemente de las creencias Creamos, no creamos Nos vacunemos, nos vacunemos Hay que respetar siempre al entorno En que coexistimos todos Exactamente ¿Estás de acuerdo conmigo, Ivonne? Estoy de acuerdo, perfecto Y bien, ahora Fíjate en este ánimo de encontrarnos con información Y dado que hoy vamos a Era nuestra idea comenzar un programa En función a fomentar la lectura Desde muy temprana edad Me encontré con algunos datos, Ivonne Que En nuestra sociedad mexicana Y bueno, pues se los comparto brevemente De acuerdo a los datos Estos son datos de acuerdo al MOLEC Que es el módulo de lectura Que es parte del INEGI Y estos datos son del 2020 Muy bien Obviamente, pues hacia atrás Hay muchísima información Pero bueno, el más reciente es el 2020 Y les comparto Que de acuerdo a los hábitos de lectura Se encuentra que el 40% Del total de la población Hablando en promedio nacional, Ivonne No acostumbramos a leer No se acostumbran a leer 40% Dicen que definitivamente Pues no, no lee ¿No? A nivel sociedad mexicana De esos porcentajes Me encontré con que De los 18 y 24 años Es un 29% De los que no lee Claro 42% De los 25 a los 34 años 40% De los 35 a los 44 años Y 44% De entre los 45 y 54 años Y un dato importante Que conforme vamos avanzando En la edad Es menos la Digamos El acercamiento a la lectura Va aumentando el porcentaje Arriba de los 55, 60 Y el porcentaje De lectores Ya no Ya va decreciendo Claro Porque como no se fomentó El hábito Desde la infancia O en el transcurso De los años Pues creo que el interés Se va perdiendo Y creo que es algo Que bueno Al menos a mí Me pasó En algún momento De mi vida Dejé o perdí Ese interés Y creo que alguna vez Ya lo retomé Y es cuando surge Esta idea De los círculos De lectura Pero creo que Sí es importante Nunca estar De no importa La edad que tengas Para poder comenzar algo Y pues creo que Algo que vamos hoy A tratar de transmitir Es cómo poder Fomentar en los niños Este hábito Tan maravilloso Que es la lectura ¿No? Y creo que hoy Vamos a tener También Pues a una gran invitada Que más al rato Se va a conectar Una especialista En el tema Y creo que bueno Nos va a aportar Demasiada información Sí Es la idea Y obviamente Invitamos a todos Los adultos Que tienen en su entorno A niños Llámese hijos Llámese sobrinos Llámese familiares En general Que fomentemos Ese hábito ¿No? Y obviamente Predicar con el ejemplo Que le hemos dicho En muchas ocasiones No basta con solo Decir que se haga Sino también Un poco incentivar Bien que nos vean A nosotros Como adultos ¿No? Claro Eso es muy importante Predicar con el ejemplo Hay una frase ahí Un poquito Este Como mundana Por así decirlo Que el ejemplo Arrastra ¿No? Entonces creo que Cuando tú te vuelves ejemplo Pues vas arrastrando En las personas Y vas dejando huella Entonces es importante Que nos hagamos responsables Sí Y como lo hemos platicado Y yo lo comenté En algún programa De los primeros Que dejar esa semillita ¿No? Que tú aportaste en mí Que nosotros a su vez Podemos replicar Con las demás personas Con nuestro entorno Llámese adultos Y llámese jóvenes Y llámese ahora niños Que esa es nuestra intención Claro Y es el objetivo principal De este espacio Que acabamos de inaugurar Por así llamarlo Sí Que es fomentar la lectura En los niños Así es Y bueno Siguiendo con estos datos Y bueno Obviamente En este dato Quiero ser muy específica Porque también Un factor importante Es la tecnología Me encontré con que El 83% de la población De México No va a las librerías Y el 90% Ya no va a las bibliotecas Obviamente También hay que Insisto Comentar esta parte De la tecnología Porque ya muchos libros Son de manera digital Claro Ya obviamente Con mayor Este La pandemia También vino a Pues no podemos salir Entonces pues Esa visita se redujo Sí Visiblemente Sí Definitivamente A las bibliotecas Creo que ya tenía Algunos años Que pues obviamente Empezó a desertar La población No necesariamente Por la pandemia Creo que El tema de las librerías Igual La pandemia Les impactó Demasiado fuerte Y pues bueno Es un sector Que sigue Operando De manera natural Pero sí creo Que el impacto Tecnológico Pues sí nos ha llevado A consumir El día de hoy Este tipo De literatura digital ¿No? Sí Que yo por más Que intento No me acomodo En los libros digitales Siendo muy honestos Entonces prefiero El físico Y afortunadamente También estas Plataformas De compra por internet Se ha agudizado Y bueno Tienes otra opción Que tenemos Para los que quieran Iniciar en esta En esta aventura De libros También reiterar Que obviamente Tanto Ivonne y yo Pues recapitulamos Que el fomento A la lectura Pues inició No hace mucho Ivonne Claro Entonces como tú decías Hace ratito Nunca es tarde Para retomar Los buenos hábitos Llámese de lectura Llámese de ejercicio Llámese de muchas otras cosas Que ustedes quieran No hay edad Creo Pero obviamente Pues a mayor edad Pues se puede Tornar un poquito Más complicado Si definitivamente Y creo que Algo importante Y me gustaría Mencionarlo Claro Y creo que es importante Eric Desde que adquirió Este hábito De la lectura Y que empezó Como a enamorarse De este tema ¿Quieren algún libro? Se pueden acercar a él Y él pues Nos los hace Llegar Y creo que Bueno También es parte De lo que estás Haciendo tú De manera personal Para fomentar esto En las personas Sí, sí, sí Y por ahí surgen Y por ahí surgen También nuevas ideas Que en su momento Podré compartirte Ivonne Podré compartir A nuestro público Surgen, surgen ideas Y bueno Las ideas siempre van a surgir Pero vemos Reiterado en varias ocasiones Que hay que llevarlas a la práctica Para poder dejar un poquito Esa semilla Así es Nos manda saludos Nadia Benavides Saludos para Nadia Tenga una excelente semana Muchas gracias Nadia Siempre nos saluda Y gracias por escucharnos Ok Y bueno Vamos al primer corte De este programa Les invitamos a que no se despeguen Nos sigan escuchando Porque tenemos gratas sorpresas Mucha información Mucha información Y mucho por descubrir Gracias por su presencia Y regresamos en unos momentitos más Gracias No se despeguen Oye, oye ¿A dónde vas? ¿Quién yo? Vamos a un corte rapidísimo Y regresamos Se va a poner interesante Quédate en casa Y escucha la programación De Proyecto Radio Mx con sentido social Uh, la la chulada Horizonte Es un universo De posibilidades para ti Acompáñanos Todos los martes De seis a siete de la noche En Proyecto Radio Mx con sentido social Para descubrir Aprender Y tomar acción En cada esfera de tu vida En cada esfera de tu vida Hablemos de verdades Sí, sí Hablemos con Edith Confesiones Consejos Risa Diversión Y entretenimiento Te esperan En tu programa Las netas Con Edith Todos los miércoles A las tres de la tarde Por Proyecto Radio Mx Con sentido social Si crees que lo sabes todo En el medio musical Y quieres saber más O de plano No tienes ni idea Y te interesa conocer Sus más oscuros secretos Conéctate y escucha Amplificando Amplificando Donde escucharás Música nueva Entrevistas Invitados Y sesiones en vivo Amplifica tus sentidos Y tu visión musical Todos los irreverentes Lunes de ocho A nueve de la noche Síguenos en Facebook Como Arroba Amplificando Recuerda descargar La aplicación Proyecto Radio Mx Disponible para Android Proyecto Radio Mx Punto Com Con sentido social Te invitamos a escuchar Hablando de ti con Leo Todos los miércoles En punto de las nueve de la mañana Por Proyecto Radio Mx Con sentido social Un programa Dedicado a las mujeres Donde podrán ser escuchadas Contaremos con invitados Y especialistas Para hablar de lo que a ti Te interesa Oh my god Porque Si no hablas de ti ¿Quién? ¿Buscas un espacio Para respirar la política De forma diferente? Voy a cuidar Mi cartera Harto de informarte Todos los días Con las mañaneras Me canso ganso ¿Ya no le crees nada A las mismas voces Viejas y cansadas De siempre? Un presidente No creo que se levante Pensando como joder a México No le busques más Metropolítica Es para ti Hombre Unos genios Todos los martes A las ocho de la noche Entraremos directito En tus oídos Para azorrajarte Lo más relevante Y divertido De la vida pública Nacional e internacional Inclusive que te sientes A mi lado Solo aquí En Metropolítica El análisis Que nadie pidió No, no fue al bur No sean así Por proyecto Radio MX Con sentido social Ya regresamos nuevamente En este blog Sin embargo Pues ahorita Por cuestiones de salud Y en este ámbito De la responsabilidad Lo que nos compete A nosotros Como profesionales Y también a sus papás En esta cuestión De responsabilidad Pues decidieron Que ella no Podía acompañarnos Esta semana Pero sin embargo No vamos a aplazar El tema De lo que es El fomento A la lectura En los niños Vamos a modificar Un poquito El esquema Vamos a leer Este libro Que es un cuento Que era el de Caperucita Roja Vamos a mencionar Algunos aspectos Del libro Sin embargo Vamos a esperar A que la niña Pues mejore Le enviamos Nuestros saludos Un abrazo Nos mandó un audio Maravilloso Una niña Súper tierna Súper linda Y la vamos a tener aquí Proximamente Y que seguramente Nos esté escuchando Saludos Jimena Por favor Recupérate pronto Y bueno Ya que estés Mejor de salud Aquí está la cabina Para que podamos Compartir comentarios Y sabemos que estás Muy emocionada También nosotros Sin embargo Bueno pues esto Habla de que Pues hay que modificar Algunas cosas Y pues bueno Continuaremos con esto Cuando sea oportuno Definitivamente Ya nada más sería Como desmenuzar Un poquito el libro Llevar a la práctica Lo que ella nos había Propuesto En cuestión De la sorpresa Que les íbamos a dar aquí Y pues bueno Vamos a continuar Así es la vida Está llena de cambios Pero tenemos también Algo preparado Con un especialista Que más adelante Se va a conectar Con nosotros Ya se está listando Pues vamos a darle paso Pero seguimos Con información importante Seguimos con estos datos Que a final de cuentas También reflejan Parte de nuestra cultura De nuestra De nuestra Fomento a la lectura Como adultos Y a su vez con los niños Y me encontré Que en México Solamente se lee En promedio Al año 3.3 libros Lo cual es muy poco Para todos los mexicanos Que somos 3.3 De esos Sí De esos Que leemos El 39% Leen libros De entretenimiento 27% Por trabajo O estudio 26% A nivel Cultura general Y un 8% Por motivos religiosos Así está Más o menos Estructurado De las personas Que leen Que aproximadamente Son 38 millones De toda la población mexicana Entonces creo que es muy poco Pero bueno Al final Son estadísticas Somos parte de una estadística Y bueno Eso también De alguna forma Nos alienta a nosotros Como un reto A poder incentivar Tanto a los adultos Que lo estamos haciendo En el grupo de lectura A cuales Mandamos un saludo A todos los que participan A todos nuestros A todos nuestros Muy animados Por cierto Con el tema De la lectura infantil Muy comprometidos También nos dieron Mucho apoyo Y pues bueno Ahorita Ya verán Lo que tenemos preparado Sí Saludos para ellos Y obviamente Replicarlo Insisto En la infancia Que hay en su entorno A los que son padres Y a los que tienen De alguna forma Interacción con los niños Pues poco a poco Inculcarles este Este hábito De la lectura Ahora bien También algo importante Que ya encontramos A nivel mundial De los cinco países Que disponen De más tiempo Para leer Yvon En primer lugar Está la India Que más o menos Su población Lee de 10 horas A la semana Segundo lugar Tailandia Que son 9 horas A la semana Tercer lugar China Con 8 horas A la semana Cuarto lugar Filipinas Con 7.3 horas A la semana Y en quinto lugar Egipto Con 7 horas A la semana Y aún así Creo que no No es mucho En el sentido De el reto Podemos lograrlo Y bueno Al final Tampoco se trata Como de Quien lee más Quien es más Simplemente son hábitos Y lo hemos dicho Muchas veces En este programa Que poder leer Te abre un panorama Más amplio De muchas cosas Y justamente En la toma De decisiones Cuando tenemos Esa herramienta Y le hemos dicho Ese poder De conocimiento También implica Una responsabilidad Para saber Qué hacer Con esa información Si leer siempre Nos hace responsables De la información Que recibimos Y pues bueno Qué bien que existan Estos foros En donde podamos Dar apertura Pues a estos espacios De literatura Y de reflexión También Sí Y también quiero Hacer mención También lo hemos comentado En tus programas anteriores Que este proyecto Que comenzó Como un proyecto Una invitación De Ivón Era con el ánimo Justamente De fomentar La lectura La verdad es que En algún momento Me preguntaban a mí Oye Y ahora En tu trabajo De radio Cómo Cómo es Pues realmente No es un trabajo Remunerado Es una aportación A nivel social Así lo llamamos Ivón y yo Es algo que queremos Dejar A nuestras futuras generaciones A nuestro entorno A nuestros familiares Para que se adentren Al mundo de los libros Y para hacerlo También Replicarlo Con las diferentes generaciones Lo hacemos Solo por el mero gusto De hacerlo Por amor A la camiseta Porque también Esto a nosotros Al menos En mi persona Estoy forjando El hábito O sea Lo estoy formando Y estamos en proceso También no quiero decir Que leamos así Dos libros a la semana Sí, sí Definitivo Creo que esto Nos invita O sea El hecho de tener El programa Nos invitó A hacernos responsables Ahora De podernos Sentar a leer Los libros Que hoy estamos Compartiendo Entonces creo que Es parte de lo que Nosotros queremos transmitir Lo que queremos vivir Ojalá algún día Esto se monetice Para que podamos No sé Aportar en este ámbito De replicarlo Y en este ámbito De la literatura O de la lectura Pues poder también Compartir más allá ¿No? Porque hay muchos lugares En donde también Este tipo de literatura O bueno De lectura Está segregado Necesitaríamos Como hacer un estudio Más amplio Sí Pero sí creo que Es importante Que nos demos Esa oportunidad Ya se dará Ya se dará Poco a poco ¿Cómo dices tú Ivonne? Sin prisa pero sin pausa Sin prisa pero sin pausa Así es Y me la recuerda siempre Y creo que esa frase Es buenísima Perfecto Y ya en unos momentos Más está con nosotros Brenda No sé si por ahí Ya esté enlazándose Ella es nuestra invitada Del día Del día de hoy Para también Que nos adelante Creo que tenemos Por ahí todavía Un breve Una breve información Sí Voy a compartírselas En este ánimo De saber Cuál fue lo que nos motivó A fomentar O abrir este espacio Para los niños Algo importante Ivonne Que en los hábitos De los adultos De no leer Es el factor tiempo La mayoría de los Este Encuestados Entrevistados De por qué no Tienen el hábito De leer Es por la falta de tiempo Lo cual hemos platicado Que es relativo ¿Verdad? Porque la lectura Pues es darnos ese tiempo Cinco o diez minutos Que parecen poco Pero muchas veces No lo hacemos ¿No? Claro Y yo me incluía En ese rubro De personas Que no teníamos tiempo Para leer Sin embargo Cuando te das El tiempo Sí se puede Y obviamente Es poco a poco Es un proceso Es un proceso Les mentirías Si te dijeran Ay hoy sí leo Mucho, mucho No, también es un proceso De repente hay días Que las actividades No me lo permiten Pero bueno La intención es retomarla Y bueno Parte de este programa Es ese compromiso Que tenemos Con todos los que nos escuchan Y bueno En conjunto Ivonne y yo Para ustedes Bueno Tomando Esto que nos ayudó A fomentar El hábito En los niños Viene De un artículo De Patricia Rosas Chávez Que es directora Del programa Del fomento A la lectura Para los niños Y jóvenes Y tiene un programa Que se llama Letras para volar De la Universidad De Guadalajara Ella nos Nos da Datos muy importantes Y que nos dice Que uno de los retos Educativos más importantes En México Es que ese sector De la población Encuentre placer Por la lectura Y forme un hábito De curiosidad permanente Eso es lo que ella Lo toma más Como reto Como uno de los factores Que más Este Hay que Pues digamos Romper ese paradigma Para que los niños Pues puedan acercarse Más a la lectura Ahora bien Está comprobado Y se dice Que quienes leen más Es un dato importante Y bueno También puede ser Este Pues un incentivo Para promover Esto de la lectura Para quienes leen Más y mejor Logran mayores resultados De aprendizaje Y tener mejor éxito En la vida Y atendamos Que éxito No significa El esquema monetario Éxito es lo que tú Te propongas en tu vida Y ya lo hemos platicado En otros títulos En otros programas En otros programas Que el éxito es relativo ¿No? Entonces Pero Exactamente Y la lectura Pues te abre un panorama Más amplio Como lo hemos comentado Sin embargo Los resultados educativos Muestran que una parte De los estudiantes Cuenta con niveles Insuficientes De lectoescritura Lo que dificulta Su trayectoria académica Y obviamente Influye en algún Abandono escolar Eso es importante Por eso también Insistimos La importancia De fomentar la lectura En los niños No solo como obligación Porque yo recuerdo Y también No quiero decir Que sea algo malo Pero sí recuerdo Que en la escuela Ivonne Pues para mí Era una obligación Realmente no había Un interés Un interés Pleno Genuino Por la lectura Era lo tenía que hacer Porque si no Mi mamá Me recordaba Como leer Entonces De alguna forma Te lo recordaba De otra forma Y me lo recordaba De otra forma Y dije Está bien voy a leer Póngase a leer Agarra la charla Sí de alguna forma Y entonces Cada que vas a leer Tienes tus chanquitas Ahí Sí me acuerdo Tengo una foto De mi madre Y se está viendo Así como amenazando Decir no lees Vas a ver Lo que te va a pasar No la realidad Es que cuando uno Es joven Al menos en mi generación No era una Este Como dices tú Un acercamiento genuino A la lectura Era por obligación Y estoy seguro Que hoy en día Tal vez por ahí Pueda todavía darse Ahorita nos compartirá Brenda al respecto Sí que ya está Creo que lista Brenda por ahí Dame un minutito Brenda por favor Ya estamos casi Si terminamos con esa Información Yo doy otro tema Y ya después nos vamos Con Brenda Toda la Sí derivado de esto Que nos aporta Este Patricia Dice que los niños De En promedio Hablando en promedio Nacional mexicano Que dice que los niños Con 11 a 100 libros Este tienen en su casa Más o menos Apenas es un nivel básico Mientras que quienes Tienen más de 100 libros Llegan a un nivel de eficiencia Pero en México Casi la mitad de los hogares Posee alrededor de 0 a 10 libros En casa O sea muy poquitos libros Y habla un poco Del acceso a los libros De esta información Nos dice que para tener un nivel Como en eficiencia Más o menos Tenemos que tener Por lo menos 100 libros Y obviamente pues eso Hay muchos factores Que pueden imposibilitar Tener estos libros Llámese accesibilidad económica Llámese accesibilidad En internet Ahora con el internet Pero al final pues son Son datos que vamos a Intentar por lo menos Este Disminuir Para fomentar la lectura Y bueno Concluyendo con esos datos Ahora sí Damos pase A nuestra invitada Del día de hoy Así es Nada más rapidísimo Para comentar Lo que nosotros Pretendemos A través del Integrar esta literatura Y vamos a leer Bueno vamos a leer El libro de Caperucita Roja No lo vamos a hacer hoy Pero es importante Que sepan Que esto es un cuento No todos los libros Que vamos a proponer Para los niños Van a ser un cuento Vamos a tratar de empezar Con literatura Un poco más digerible Y pues bueno Un cuento creo que es Un género literario Que nos puede aportar A través de la narrativa Que es lo que hace Un cuento Un argumento De fácil entendimiento Que es más digerible Y que tiene un objetivo Formativo y lúdico Para los niños E incluso también Para nosotros Como adultos No necesariamente Es dirigido Al sector infantil Y es importante Que pues que tengamos A la mano El libro El cuento No es exactamente Este Puede ser cualquier Otro cuento De Caperucita Y ya lo podremos Nosotros Este Ir Escudriñando Con la niña El día que venga Con nosotros Jimena A visitarnos Y más adelante Al final Igual damos datos De lo que es El libro De Caperucita Roja Para que no nos coma El tiempo Y ya darle paso A nuestra invitada Que está por aquí Brenda Este Adelante Brenda Bienvenida Que bueno que estás Aquí incorporándote Con nosotros A este gran proyecto Gracias por Estar aquí Hola Brenda ¿Cómo estás? Buenas tardes Hola Erick Hola Ivonne Buenas tardes ¿Cómo están? Muy bien Brenda Muy emocionados De que ya estés conectada De que nos vayas A compartir la información Y sobre todo De que ya eres Bueno ya eras parte Y siempre lo ha sido Pero hoy ya de este programa De radio Ya enfocado a los niños Y pues muchas gracias Por estar aquí Siempre tan comprometida Muchas gracias a ustedes Por la invitación Por ser partícipe De este proyecto Estoy muy emocionada La verdad es que Al igual que la invitación Que en algún momento Me hizo Lalo No me esperaba Estos O no tenía contemplados Estos proyectos En mi vida Sin embargo Estoy muy agradecida De esta oportunidad Qué bueno Brenda Muchísimas gracias Por haber aceptado De hecho Pues hay que compartirle Al público Si me permites Brenda Que al principio Si te costó tomar La decisión de aceptar Porque decías Que tenías otras actividades Que tu agenda Estaba un poquito Saturada Sin embargo Pues te diste la oportunidad Y eso la verdad es que A Ivonne y a mí Nos hace muy afortunados Por ese tiempo Que al final Nos estás compartiendo Y obviamente En tu intervención En los siguientes programas Pues va a ser muy Nutrido para el programa Y para toda la audiencia Que nos escucha Y yo quisiera preguntarte Brenda ¿Qué te motivó A aceptar Independientemente De los espacios De tiempo Y tus actividades ¿Qué fue lo que más Te motivó A aceptar la invitación Tanto en el grupo De lectura Y hoy específicamente En el grupo De lectura De Libreando niños Para fomentar La lectura En los niños Brenda? Pues ahorita Que nos dabas Estos datos estadísticos He de confesar Que en algún momento De mi vida Yo leía Igual Que muchos De nosotros Por obligación ¿No? Por la cuestión Académica Sin embargo Yo creo que No generé Un hábito Desde niña Y bueno Pues al concluir Mis estudios académicos Dije bueno Ya se terminó Bravo Y hasta ahí quedó ¿No? Aunque pues en el trabajo Pues igual Leemos continuamente Información Este Relacionada A la profesión Que yo desempeño Pero Ya como muchos De ustedes saben Yo soy docente Frente a grupo Y bueno Todos los días Tenemos que hacer Lectura con los niños Al principio Si me costó Un poquito De trabajo Lo veía Como Una carga Administrativa Sin embargo Al momento De irme involucrando Fui descubriendo En En los libros Muchas Cuestiones De aprendizaje De la vida Cotidiana Y también Me permitió Hacer vínculos Afectivos Con mis alumnos Para de esta Manera Pues poder Aportar A su desarrollo Y a su aprendizaje Entonces pues Realmente Está Al momento De hacerme Esta invitación Pues creo Que es una Gran oportunidad Para poder Trascender Y En algún momento Lo comentaba Contigo Eric Que Pues Aquellos adultos Que no tengamos Ese hábito Por la lectura Podemos Podemos Empezar Con literatura Infantil Que es Maravillosa Y De esta manera Yo también Me involucré Después al círculo De lectura Ya de adultos Porque a través De la literatura Infantil Pues yo fui Encontrando Esa oportunidad Dije Guau O sea Se abordan Temas emocionales Temas En cuestión Al conocimiento Del mundo O sea Cualquier tema Que tú quieras Pues adentrarte Puedes encontrarlo Desde la literatura Infantil Entonces Pues ya después Nos conocimos Eric y yo Posteriormente Bueno Si ya Me comentó La cuestión De El círculo De lectura De adultos Y pues me interesó Ya empezar Con algo más Pues más Acorde Por así Llamarlo a mi edad Sin embargo Me declaro Amante De la literatura Infantil Y esto fue Lo que me motivó A aceptar La invitación Sí Y algo importante Que también Si me permite Es Ivonne Este Brenda Uno de los libros Que nos ayudó Un poquito También a recordar Nuestra infancia Que para mí Pues fue Fue un momento Padrísimo Este de Odín Dupeirón De Colorín Colorado Que de alguna forma Hace una lectura Digerible Y también De alguna De alguna forma Pues invita Como a No olvidarte De ese niño Que alguna vez Fuimos Y si lo Combinamos Con la lectura Pues creo que es algo Que podemos Hacer diferente Podemos hacer Esa diferencia Y pues muchísimas Gracias Brenda De verdad Por recibir Y aceptar Nuestra invitación Ahora también Ahora también En tu ámbito Laboral Sabemos Y tenemos Entendido Que tú Trabajas Con niños ¿No? Eres docente ¿Cuál es uno De los mayores retos Y por qué Consideras importante Fomentar en los niños La lectura Desde temprana edad O no sé Si exista Como algún sector O rangos de edad ¿Qué nos puedes Tú comentar Al respecto Brenda? Pues mira No hay un rango De edad De hecho Desde que nosotros Formamos parte Del vientre materno Deberíamos ¿Verdad? Como papás Generar Este hábito Sin embargo Creo que mencionaste Un factor Un factor clave Que es el tiempo A veces creemos No tener tiempo Para poder leer Sin duda alguna Bueno Cuando algo va siendo De nuestro interés Siempre nos hacemos El tiempo De cinco o diez Y va a ir incrementando Hubo en una ocasión Un domingo Y yo estaba leyendo Justamente este libro De Odín Tupeirón Y yo me había Este Dispuesto A media hora De lectura Y cuando vi Ya llevaba dos Tres horas ¿No? Porque pues te vas Adentrando Y dices Guau Quieres terminar El libro En ese momento Y bueno Pues no hay una edad En la que tú digas Ay pues hasta que tenga Quince voy a comenzar A leer ¿No? Creo que es más Esta cuestión De generar El hábito Desde el vientre Materno Y sin duda alguna Pues la lectura Nos brinda Grandes beneficios Y el principal Y primordial Sería el desarrollo Cognitivo Y emocional Que es lo que se pretende Favorecer En los niños Desde tempranas edades Aparte de que Pues nos ayuda A ampliar el vocabulario ¿Verdad? Cuando los niños Van empezando a hablar A desarrollar su creatividad Les ayuda a la memoria A incrementar La habilidad Empática A ver A conocer el mundo A través de las historias Y de los personajes Conocer lugares Culturas Formas de vida Nos promueve La autorregulación Las conexiones Con experiencias personales Creo que eso nos pasó A muchos Del grupo De círculo de lectura Cada uno De los libros Que hemos ido leyendo Nos sentimos Identificados Con alguna parte Del libro De la historia Del personaje Y bueno Así como nos pasa A nosotros En el círculo De adultos Todo esto También se favorece En los niños Nos relaja El cuerpo La mente Fomenta la curiosidad Mejora la concentración Y sobre todo Pues nos ayuda A estructurar Nuestro pensamiento Entonces Beneficios Hay un sinfín De números Pero estos A grandes rasgos Serían Los primordiales En la lectura De niña En el fomento De la lectura A tempranas edad Ay que interesante La verdad es que Hasta me quedé Con los ojos abiertos Así dije Wow Todo esto puedo Recibir Es real Brenda Muchas gracias Por esta información Creo que A veces nos perdemos De todo esto Y gracias Por estar con nosotros Dándonos Esta Esta gran aportación Y pues bueno También sería muy bueno Y me gustaría Solicitarte Que nos pudieras Compartir Algunas estrategias O actividades En las que Se pueda impulsar Y motivar A los niños Para que Pues ellos puedan Este Empezar a adentrarse En este mundo De la lectura La verdad es que Lo que acabas de decir Bueno a mi me dejó así Sorprendida Yo Que estaba haciendo yo De niño Que estaba haciendo A temprana edad Pero creo que ahorita Lo estamos haciendo Digo somos adultos Pero en esta En este afán De querer Implementar un hábito Creo que Vamos en ese En lo que Tú comentaste Es lo que estamos Vivenciando En estos momentos Y finalmente Replicarlo Insisto Con los niños Que están en nuestro entorno ¿No? Y llámese hijos Sobrinos Familiares Que de alguna O otra manera Podemos ser ejemplo Para ellos Y obviamente Ya con esta información Que nos acaba de dar Brenda Que Digo me la pasas Brenda por favor Para yo Para yo Ponerlo en práctica Porque de verdad A veces como adultos No dimensionamos Ese impacto O a veces como Como incentivar Al niño ¿No? Porque nosotros como adultos Decimos Lee 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 Pero el niño Pues no tiene Los mismos intereses Que tú No tiene Las mismas emociones Que tú No tiene Pues tiene un mundo Distinto ¿No? Obviamente Todo eso va cambiando Y por eso es importante Ahorita Acaba De comentar Y si nos puedes Compartir algo Respecto De estas estrategias De las estrategias Y actividades Ok Pues al igual Que los beneficios Hay un sinfín De estrategias Para fomentar La lectura En los niños Ahorita que Eric Nos compartía La experiencia ¿Verdad? De que Ay no nos gustaba Leer Y leíamos Porque la mamá Tenía la chancla Pues ahí al lado Sí Y pues Quiero decirles Que uno De los objetivos De la lectura Es concientizar Y sensibilizar Acerca de las acciones Y las posibles Consecuencias Aparte de abrirnos Un panorama Pues de grandes temas Y contenidos Pues es que Desde niños Vayamos Creando esta conciencia De las acciones Y de nuestras posibles Consecuencias Sin embargo A veces los adultos En vez de invitar A los niños A ser parte De la lectura Pues utilizamos La lectura Para atemorizarlos A que se porten bien Por ahí le comentaba A Eric Que en algún momento De mi trayectoria Académica Justamente me tocó Leer el cuento De Caperucita Roja Y una de mis alumnas Comenzó a llorar Así con la angustia Y el miedo Y yo decía Bueno, ¿qué pasa? ¿Qué estáis diciendo? Y al preguntarle Pues obviamente Tuvimos que hacer Pausa en la lectura Digo ¿Qué pasa? ¿Por qué lloras? Ya decía Mi mamá Me dice Que si no me acabo La comida Va a salir En la noche Lobo Y entonces Me va a comer Y aparte Cuántos de nosotros También nos hemos Fomentaron Ese miedo De ahí viene el coco Entonces Yo creo que hasta cierto punto Es respetable Porque fue un estilo De crianza Que también Nuestros papás Adoptaron De nuestros abuelos De nuestros bisabuelos Sin embargo Hoy sí quiero Hacer énfasis En esta cuestión Porque yo he encontrado Que ese ha sido Uno de los factores Que ha alejado A los pequeños De la lectura El atemorizarlos De que ahí viene el coco El lobo Y bueno Los monstruos Y entonces Pues ellos no quieren Leer O no quieren adentrarse A los personajes Y bueno Pues regresando Al tema De alguna De las estrategias Que yo quiero Compartirles Que yo considero Para mí Es la primordial Desde mi labor docente Y como madre de familia Nos cuesta un poco De trabajo Por la cuestión De tiempos Pero Es la lectura Compartida Yo creo que es Muy muy importante Que desde Del embarazo Nos demos Este tiempo De poder hacer Esa lectura Compartida Con nuestros pequeños Esta lectura Compartida Consiste En darnos Unos minutos Del día Puede ser Desde cinco O diez minutos Hay cuentos Muy muy breves En los que podemos Nosotros Comenzar a leer A nuestros niños Y a nuestras niñas Es muy importante Es muy importante Mencionar Que los primeros libros Deben ser Del interés De los niños Porque a veces Como adultos A nosotros No sé A mí en lo personal Me gusta El tema De las hadas Y entonces Yo le quiero Leer a mi hijo Las hadas Pero pues A él ni le interesa ¿No? A mi hijo Le interesan Los niños Aureus ¿No? Entonces Bueno Es muy importante Ir Empezar Desde el interés De los niños Para después Ir negociando Poder decir Hoy leemos Hadas Mañana dinosaurios Hoy me toca a mí Mañana te toca a ti Y ya entra esta parte De la negociación Con los pequeños Y perdón que te interrumpa Dijiste muy importante La negociación Lo cual a veces No estamos dispuestos A hacer Nuestro ánimo De adultos De tía Se hace lo que yo diga Lo que yo digo Es un tema muy importante Creo que Negociar con los niños Porque también Su palabra es válida Y bueno ¿Te parece Brenda? Vamos a un pequeño corte En unos Prácticamente unos segundos más Este No te desconectes Si no te vayas Para que nos sigas Compartiendo De estas estrategias Y pues bueno También para que ya Cerremos con la estructura Que le vamos a dar A nuestro programa Ya de los niños Y este Y pues gracias Brenda Gracias por estar Y ahorita nos volvemos A conectar No se vayan Por favor Sigan con nosotros Gracias 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 Tú que vives con estrés Y te portes muy francés Y le mascas a la inglesa Decides japonés Y de la alta sociedad Tú te sientes un campeón Sabes de computación Muy de origen español Compras todo al por mayor Mira que eres un galán Tú hablas náhuatl Y ahora te lo voy a demostrar Molcajetete, comatete, colote, malacate, papalote, agugüete, petate y comal Metate y petate, sin colote y tacate, chicote, te falcate, guasón, te onyxtamal Guate, amate, fiscata, memete, temazcal Empacho, pepenar, mecate, mecapal, memela, mezquital, pachichi y tamal Tianguis y copas, tocayo, cuchitano, lote, ameyales, quites, mazatlán Quilote, pulines, jicara, jicote y jacal Cojutla, vamos al tianguisco Aguacates y camotes, quitomates y chayotes, cacahuates, dejocotes, capulines, jicamas Xoconoste, cuitlacoche, pasote y quelites, elotes y zapotes, tomates y nopal Frutas y verduras, todo acomodado en su huacal Los noponímicos Tlal, Lepantlame, Tepec, Xochimilco, Tepos, Tlal, Calaguay, Aguastepec, Texcoco, Cuautitlán Mixco, Acuatepec, Tlal, Pacoyoacán, Huacal, Cotux, Tlal, Cuehueto, Cautitlán Jalisco, Tlaxcala, Oaxaca, Zacatecas, Michoacán Nombres de animales Tecolote, Ocelote, Saupilote, Guajolote, Ajolote, Que Comiste, Totolito y Coyote Tlacolete, Xero, Escuicle, Aguizote, Izenzote, Tepe, Escuire, Piñacate, Mazatito y Mayate Chichicuilote, Mapache, Flacuache y Tu... En Proyecto Radio MX, tu opinión es importante Envíanos un mensaje de voz vía WhatsApp al 55 64 18 82 80 Con tu nombre y lugar de donde nos escuchas Recuerda, 55 64 18 82 80 Ahora te toca hablar a ti Muy bien, regresamos ya, Brenda, ¿estás por ahí? Brenda, Brenda... Aquí estamos, aquí estamos, igual... Perfecto, Brenda, pues vamos a continuar con esta información que nos estabas dando de estrategias y actividades para que podamos fomentar el hábito de la lectura Compártenos un poquito más, por favor Bueno, en esta estrategia de la lectura compartida es muy muy importante que elijamos un lugar que sea cómodo, ventilado, sin distracciones Y bueno, lo más importante es que como adultos mostremos una actitud positiva, con disponibilidad de tiempo Y también es muy muy importante que empleemos gesticulaciones, ¿no? Si el cuento dice que estoy enojado, pues yo hago mi cara de enojado, si dice que estoy feliz, pues a lo mejor hago una sonrisa, ¿no? Estoy muy muy contento, dentro de estas gesticulaciones también es muy importante los movimientos corporales, podemos utilizar instrumentos, incluso hasta el mueble, ¿no? Para hacer ciertos sonidos que nos va marcando el cuento Y los tonos de voz también son algo que puede ayudarnos a centrar la atención de nuestros niños y de nuestras niñas No es lo mismo leer de corrido, ¿no? Leer, este, estaba Caperucita en el bosque y entonces el lobo llegó a la casa de la abuelita A que de repente, cuando leemos aquí en la casa o en el trabajo, es de, y el lobo tocó la puerta Y entonces la abuelita preguntó Y luego dice, abuelita, soy yo, Caperucita, ¿no? Entonces, este, creo que eso va centrando la atención de nuestros niños y de nuestras niñas e incluso hasta a nosotros como adultos, ¿no? Claro El movimiento corporal, los sonidos, este, nos va atrapando, adentrando en el círculo de lectura de adultos en algún momento con este cuento de Colorín Colorado Sí, sí, sí Comentábamos esta parte de que cuando leíamos íbamos, este, haciendo diferentes tonos de voz para cada personaje Y creo que fue algo muy, muy divertido Entonces, sí es divertido para los adultos, imagínense para, pues, para los niños, ¿no? Digo, perdón que te interrumpa, justamente me remontó a los audiolibros que comenzó a hacer Lalo Cerqueda y que tú fuiste partícipe de uno de ellos Y claro que el énfasis que le ponían a la voz del personaje, de verdad es que sí te hacía visualizar de diferente manera al personaje Yo, yo soy madre de tres niños y en algún momento me he dado a la tarea de sentarme, sobre todo con mi hijo, el más pequeño, tiene 11 años Y hace tiempo le regalé el libro del Popol Vuh Les he de decir que también no he hecho este fomento en la lectura en mis hijos hasta apenas ahora que adquirí conciencia Y lo que dices es real, cuando tú te compartes con ellos, yo me senté a leer con él y leíamos un párrafo y un párrafo Y entonces eso nos dio mucha empatía a ambos, como que nos dio un momento de unión Y aparte de aprendizaje, porque yo nunca había leído el Popol Vuh y era un libro con dibujos, ¿no? Entonces él se vio muy interesado y creo que esta parte de actividad que tú nos comentas también fomenta la unión familiar Y también el poder conocer a tus hijos desde otro ámbito Gracias por mostrarnos esta parte desde tu perspectiva como docente Gracias por sumarte a este esfuerzo Ya nos queda ahí un poquito de tiempo, pero nos gustaría que terminaras compartiéndonos esta información Para que podamos cerrar este bloque Y también para que, bueno, te sigas sumando a este proyecto Vamos a tener un foro abierto cada mes Para que tú estés aquí en cabina, nos encantaría con los pequeñines Y que le podamos dar este énfasis que nosotros queremos Si queremos aprender de ti Brenda, muchas gracias, de verdad, al menos de manera personal Yo me siento muy halagada y me siento muy contenta de compartir contigo Pues yo también estoy muy agradecida con ustedes Y yo creo que algo que me gusta mucho del círculo de lectura Y de pertenecer a esta nueva familia de lectores Es que somos libres de expresión Y unos nos retroalimentamos a los otros Y todos sumamos al final del día Y bueno, pues ya para cerrar Les digo, información hay mucha Que vamos a ir trabajando en los diferentes programas Y bueno, nada más para decirles que recuerden Que uno de los objetivos de la lectura Es concientizar a los niños de las posibles acciones De algunas, perdón, de algunas posibles consecuencias sobre acciones De la vida real Y para poder generar esta conciencia Es muy importante que al final de cada lectura Primero es fomentar el hábito Y después pues ya vamos a hablar un poquito más de este tema Pero se los quiero mencionar Que es necesario hacer preguntas que lleven al niño a la reflexión De hecho aquí ya traía unas preguntas preparadas Para el cuento de Caperecita Pero yo creo que las vamos a dejar ahí pendientes Y bueno, es muy importante que siempre tengamos en cuenta Estas preguntas reflexivas Para que justamente el niño pueda ir haciendo esta dinámica de reflexión Y aparte es padrísimo Porque al momento de preguntarle al niño También nos preguntamos y a veces las respuestas Nos ponen a reflexionar más a nosotros que a ellos mismos De hecho, reflexiona más el adulto, ¿verdad? Definitivamente Exactamente O termina en cuestión dándonos ellos a nosotros, ¿no? Pero bueno, pues esto sería parte de mi participación Y pues muchas, muchas gracias Espero que les haya aportado esta información No, pues gracias a ti Brenda Por la aceptación Y seguramente Ahorita me quedé con cara de guad Con todo lo que nos compartiste Ya de verte interactuar con los niños Hay mucha emoción Y esta parte de darle La interpretación a los personajes Ahora tenemos por ahí algo planeado al respecto Y bueno, esperemos que concreta Si todo sale como lo hemos planeado Muchas gracias Brenda Por tu participación Por tus aportaciones Como siempre le hemos dicho Tanto aquí como en el círculo de lectura Y bueno, pues ya El tiempo casi se nos agota Y vamos a pasar a otro tema También importante en el siguiente En nuestro siguiente programa Igual Brenda, gracias No te desconectes Ahorita cerramos los tres Recuerda cómo cerramos al final Y no te vayas Queremos nada más compartir El siguiente programa Les tenemos también una sorpresa Y vamos a comenzar ya con la lectura del libro Los siete dones de Lucas De nuestra amiga Elena Chávez González Que también es un fascinante libro Librazo Que nos va a adentrar al mundo Un poquito Yo creo que el mundo de los animales Es un universo Pero nos va a hablar un poquito De este Lucas Que es un perro Y nos va a adentrar a su mundo A su mundo como Como lo concibe la escritora Exacto Creo que es una narrativa O es un libro En donde ella nos comparte De su vida Yo a veces lo veo Como una biografía De Elena un poco Porque cuenta y narra Anécdotas de su vida De su día a día De su convivencia Con su mascota Que él pues bueno Trascendió a otro nivel Y fue su compañero de vida Muchos años Y esta labor altruista Tan hermosa Que hizo Elena La siguiente semana Vamos a estar con ella Y les tenemos una sorpresa Este Si quieren adquirir el libro Es bien importante Se hizo un tiraje especial Eric nos puede Nos puede Este acercar el libro Él les puede dar los precios Y él les puede acercar el libro Para que lo venden También en Amazon Si ya está también en Amazon En varias librerías Que se acerquen con Eric Porque él nos puede dar Este acercar el libro también Y pues bueno Gracias a todos Por conectarse Eric Ya estamos a unos A un par de minutos De cerrar Si ya nos vamos No sin antes agradecer Nuevamente también Al equipo de producción Que nos han favorecido Mucho en este programa Los que están detrás de cámaras Saludos a todos ellos Porque gracias a ellos También se hace este espacio Este programa Para todos ustedes Con el ánimo de fomentar De poner esa semillita En su mente Y obviamente llevarlo A la práctica Con todo su entorno Su familia Sus amigos conocidos Y bueno Ese es el reto Que nos hemos puesto Ivonne y yo En este sentido Y bueno Ya se unió Brenda Para la parte de los niños Que pensamos hacerlo cada mes Más o menos en promedio Y vamos a elegir cuentos distintos Para los pequeños Y poco a poco Combinar esa interacción De los niños con los padres Para que juntos Podamos cambiar las estadísticas Y que sean más los libros Que podamos leer Creo que es un objetivo Una meta que nosotros Este vamos a proponernos Y gracias Gracias Eric Como siempre Todos los niños Tú súper responsable De todo esto Te agradezco mucho El que le des Escripción a este programa Y pues bueno Estamos por cerrar Brenda Acompáñanos a cerrar Nuestro programa Gracias por estar aquí Gracias Brenda Y tú Ya estás libreando Ya estás libreando Gracias Brenda Gracias Buenas tardes Que estén muy bien Gracias a todos Excelente tarde a todos Muchas gracias por habernos escuchado Síguenos en nuestras redes sociales Instagram y Facebook Libreando MX Los esperamos la siguiente semana En un nuevo encuentro Con la lectura ¿Y tú? ¿Ya estás libreando? Estás escuchando Proyecto Radio MX Con sentidos Ya Baila, 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 mi linda Báilame bien Quiero el movimiento Contigo la vida Y se lleva bien Mira Recoge bien Empez explicado Tenemos Investigando Día Día Ac encantados tomar C Gracias.